Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Run Look Y esta vez nos vamos por nuestra siguiente medalla de gimnasio He estado subiendo un poco a nuestros Pokémones, a un Blaziken y al Snowrot Ambos en nivel 11, pero vamos con Ibizor Ibizor nos va a echar unas manitos en este gimnasio Vamos a entrar y a ver que nos espera este gimnasio Vamos a tratar de evitar todas las batallas que se nos interpongan Vamos, creo que es por acá, en la siguiente Arriba, no, 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 no Tampoco es por acá Y ya, nuestra primera batalla Pokémon Es contra Cesarina Nos saca a un Eevee nivel 13 Vamos a usar un golpe cuerpo Muerto Muy bien Seguimos avanzando Y acá era pues Nos encontramos con Marcelo Bueno, soy Marcial, el líder de gimnasio de Azuliza Vamos, tiene un carácter fuerte Y no le importa, ni le da miedo a la oscuridad ¿Quieres desafiarme? Claro que sí, Marcial Hoy ganamos nuestra segunda medalla de gimnasio Nos saca a un Porygon 2 Vamos, Ibizor Con un sofoco, creo que Debe ser más que suficiente Y... Interesante Un sofoco más Ibizor Usa por super poción Marcial Vamos, Ibizor Un sofoco más No le bajó mucho Vamos ahora con golpe cuerpo Está paralizado Ojalá que no se pueda mover Muy bien Sumisión Y... Hemos ganado el primer encuentro Ahora el segundo Pokémon es un Groblight Este Pokémon es la evolución de Trico Tipo hierba Nuestro Ibizor tiene un ataque Sofoco tipo fuego Así que no quiero cambiar de Pokémon Y vamos... A matarlo Uy Más de la mitad de vida Vamos, Sofoco Y ahora Sofoco Acábalo, Ibizor Muy bien, Ibizor Muy bien, Ibizor El siguiente Pokémon es un Doggetik Seguimos con Ibizor Vamos a curarlo Vamos a curarlo A nuestro Pokémon Con una super poción No tenemos que arriesgarnos Un golpe aéreo Vamos a usar Sofoco por última vez Y vamos a ver No le bajó mucho Golpe aéreo nuevamente No quiero que mi... Que mi Pokémon muera Vamos a usar un golpe cuerpo Directo Nos vamos Casi toda la vida Vamos Un golpe cuerpo más Super poción de marcial No me esperaba eso No me esperaba eso No me esperaba eso Chicos Vamos a usar también nosotros Una super poción No me esperaba eso De verdad Vamos a usar otro golpe cuerpo Y eso es todo Amigos Hemos vencido Al líder marcial Vamos a ver ahora Que nos da Esquivamos a este contrincante Bueno Obtuve la medalla puño Es nuestra segunda medalla Ahora los Pokémon Nos van a vencer Hasta el nivel 30 Y también podemos usar La MO destello Esta MO destello Ya no nos habían dado En la cueva Solamente necesitamos Ganar Necesitamos ganar El gimnasio Para poder Entrarnos más En La cueva Vamos A ser el mejor De la liga joven Vámonos Por acá Tenemos ya que ir saliendo Y ahora Nos vamos a entregar La carta A máximo Debemos ahora A alguien Enseñar destello Creo que Solamente va a poder Usar destello Mi Snowrot Y también Mi Evisore Así que Así que Creo que En esta ocasión Vamos a ver si Blaziken Podría usarlo Donde está Mochila La Cmo Destello Usar A quien Quiero enseñarle Destello A mi Snowrot O a mi Blaziken Creo que Mejor Capturo a un Snowrot Más Porque este Snowrot Quiero que Sea De mi Team Y destello No me va a ser Muy eficaz Lo que voy a hacer Es voy a ir A Ciudad Petale Un momento Voy a comprar Unas Pokebolas Y ya regreso Para entrarnos Más al fondo En el Gimnasio Pokemon Bueno En la Cueva Perdón Tenemos que Entrar En la Cueva Listo Chicos Ya Compramos Nuestras Pokebolas Para capturar A un Pokemon Que pueda Usar Destello Tenemos Una Honorval También Este Vamos a Poner A Snowrot En Primera Posición Para poder Este Levelearlo Un poco Más Y que Ibisor Lo remate Ahora También Nos llamó Petra Nos dijo Que Marcial Ya le había Informado De que Habíamos ido A su Gimnasio Y habíamos Ganado Absolutamente Petra Me ha dicho De que Quiere La revancha Creo Que Volveremos Volveremos Aún no Porque Estamos Pasando Primero Tratar de Juntar Todas Las medallas Pero es Posible De que Si Volvamos A La Al primer Gimnasio Porque nos Está retando Nuevamente Nos está retando Y Bueno Debemos Nos ha salido Un MOOC Interesante Este Nos está retando Nos ha dicho Que se ha estado Fortaleciendo Desde la batalla Que tuvimos Pero Pero Ahorita No Todavía No podemos Estamos Recién Leviando Nuestros Pokémones También Estamos Tratando De ganar Gimnasio Ganar Experiencia Conseguir Nuevos Pokémones Y Ahorita Todavía Todavía No está En mi Mente Volver A luchar Con Petra Vamos Avanzando De a Poco Por acá Hay una Pokebola Seguimos Avanzando No encontramos A otros Snowboard Para poder Capturarlos Nos sale Un Explode Vamos A por Ibizor Nuevamente Usamos Lucha Golpe Cuerpo Es una Batalla Muy eficaz Y Listo Vamos Subió A nivel Dos En nuestro Sinaurot Seguimos Por acá Nos sale Un Nidoqueen Nidoqueen Buen Pokémon De la Primera Temporada Vamos A usar Trueno No Afecta A nuestro Pokémon Vamos A volver Con Ibizor Hidrobomba Ha fallado Su ataque Usamos Golpe Cuerpo Y eso Es Todo En esta Cuevita Están saliendo Buenos Pokémones Muy Buenos Pokémones Nos sale Un pececito Que en Plena Cueva Está Que se Que se Muere Vamos Vamos A usar Nuevamente Al Ibizor Usamos Golpe Cuerpo Cuerpo Un Metacross Amigos Metacross Si Lo quiero Capturar Vamos A usar Vamos 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 A dormir Vamos Vamos A dormir El Tiam El Tiam Está Creciendo Amigos Está Creciendo El Tiam Está Creciendo Vamos Vamos No Por favor No Lo mates Vamos Vamos No Lo mates No Lo mates Vamos Este Metacross Es De Nosotros Amigos Vamos A usar Una Pokéball Adelante Uy No No Vamos a dormir no quiere dormir vamos a dormir a metacross vamos a usar la mochila una pokeball vamos uno no puede no quiere entrar a la pokebola no quiere entrar a la pokebola se ha despertado nuevamente me ha hecho esto vamos a tener que dormirlo nuevamente no me digas que yo mismo me vamos a dormirlo vamos a sacar a nuestro snow rod vamos a usar drenadoras ahora sí ahora sí creo que ya usamos una pokeball y viene no no quiere no quiere entrar no quiere entrar no quiere entrar ya ahora sí creo que ya ahora sí creo que ya mejor usemos nuestra honor ball porque este pokemon se merece tampoco se rehúsa entrar se rehúsa entrar amigos y lo matamos matamos al meta cross lastimosamente no pudimos obtenerlo que se puede hacer que se puede hacer un marip que se puede hacer estoy muy apenado ya que en serio quería en serio quería tener ese meta cross quería tenerlo quería quería pero bueno así es la vida así es la vida y no ojalá pueda ojalá pueda volverme a encontrarlo aunque sea con un metanjo pero ojalá pueda ojalá pueda vamos a usar super poción antiparálisis también seguimos con el vídeo amigos nos encontramos con un es nada cambiamos de pokemon al ibizor aparte de que vamos en las navas tenemos subiendo a ibizor para que no se quede atrás hoja afilada usamos sumisión sumisión muerto y vamos de a poco amigos de a poco no hay que desesperarnos y ahí le encontró piedra piedra eterna vamos interesante este ya estamos muy cerca ya para poder encontrarnos con un máximo encontramos a un apsol un naurot vamos a poner por aquí al ibizor nuevamente tumba rocas sumisión sumisión y listo y listo nuevamente un apsol aparece vamos vamos con el ibizor vamos a usar sumisión y así nos vamos entramos a la cueva y acá encontramos a máximo ya para para poder entregarle la carta soy máximo soy un aficionado a las rocas extrañas por eso viajo mucho y eso es una carta para mí entregué la carta muy bien gracias te has tomado mucha molestia para traerme quiero agradecerte lo a ver como ya se te dará esta mt que contiene mi movimiento favorito ala de acero obtuvo mt 47 parece es un entrenador muy capaz si sigues entrenando podrías incluso vencer en el campeonato de la liga pokemon algún día eso creo ya se ya que nos conocemos registrarme hay que registrarnos en la pokenapp así con que no me arrepentiré bueno ahora me tengo que ir para evitarmos todo este tracking usaremos cuerda de huida cuerda de huida lo usamos y hasta acá el video de hoy amigos hoy hemos avanzado mucho hemos ganado el el gimnasio pokemon hemos entregado la carta y recuperamos la vida de nuestros pokemon y eso es todo por hoy amigos muchas gracias por ver el video si les gustó por favor suscríbanse denle un me gusta de a poco iremos creciendo esta comunidad de a poco y muchas gracias les espero en el siguiente video y y